Hace 247 años, el marino español Juan José Pérez, al mando de la Fragata de la Armada Santiago, descubrió la isla de Vancouver. El 8 de agosto de 1774, hoy hace 247 años, en la costa occidental del actual Canadá, como parte de un plan de Carlos III para conquistar Alaska, el marino español Juan José Pérez, al mando de la Fragata de la Armada Santiago, descubrió la isla de Vancouver. A finales del siglo XVIII, la soberanía de esta gran isla era disputada por varias potencias europeas, España, el Imperio Ruso y el Reino Unido. Teniendo la ocupación por parte rusa de sus territorios al norte de California, España envió un navío 1774, el Santiago de Compostera, bajo el mando de Juan José Pérez Hernández, para explorar la presencia rusa. Tanto esta expedición como la enviada al año siguiente, dirigida por Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, reafirmaron la soberanía española de la zona, ya reivindicada por Núñez de Balboa por toda la costa pacífica en 1513, y según el criterio de primer contacto europeo. Fragata Santiago, en aguas de la isla Vancouver, según óleo de Gordon Miller. El capitán español, Juan Pérez, navegó hacia el norte de San Blas en 1774, con órdenes de España para reclamar la costa contra los rusos. Pérez descubrió el estrecho de Nutca, en la costa oeste de la isla de Vancouver, y comerció con los nativos del archipiélago Reina Carlota. El 11 de agosto de 1774, observó un pico de nieve, que se elevaba alto y lejos de una costa rocosa. Lo llamó Sierra Nevada de Santa Rosalía. Cuatro años más tarde, el capitán británico John Mears fue el segundo explorador en observar el pico. Lo llamó Mount Olympus, y lo puso en el mapa para siempre. Gracias por ver el video. Hace poco más de 200 años, un puñado de valerosos y esforzados navegantes al mando del capitán Juan Pérez, amigo y paisano del célebre Fray Junípero Serra, el gran apóstol de California arribó. Los gobiernos de Madrid y Londres firmaron un tratado por el que se decidía el desmantelamiento del Fuerte de San Miguel, situado en Nutca. A mediados de 1795, se arriaron las banderas española y británica, y se destruyó la fortaleza llevándose sus cañones al Castillo de San Blas, en el estado de Nayarit. Este acto dio luz verde a los rusos que poco a poco fueron extendiéndose desde la isla de Kodiá a Prince William South, Yakutat y Sitka. Hacieron su fort Ross, fuerte ruso. Los hombres que le acompañaban provenían en su mayoría de los ranchos de Jalisco, alrededor de Guadalajara. Eran hombres de tierra caliente, como los llamó Michael Thurman, un historiador norteamericano que trató de este viaje. Después de varias frustrantes exploraciones que les llevaron hasta la actual Bahía de Bristol, el reino del salmón más codiciado del globo en busca de posibles establecimientos rusos, el explorador José Martínez Sierra convenció a las autoridades virreinales sobre la construcción de una fortaleza en la isla de Nutca, cita en la costa norte-occidental de la isla de Vancouver sobre el paralelo 45. La fortaleza de San Miguel, erizada de potentes cañones, defendió por varios años, desde 1789, los derechos hispánicos en el noreste del Pacífico. Dentro de Alaska, la actual Forrester Island, fue nombrada Isla de Santa Cristina, mi Santa Patrona, y el cabo marítimo que hoy día lleva el nombre de Musón, trastocado de Muñoz por el navegante inglés George Vancouver. Años después fue llamado Punta de Santa Margarita. Los indígenas se acercaron temerosos a la costa para observar la pequeña nave que a ellos les pareció un ave gigantesca que se venía sobre el litoral. Las que vinieron dentro eran las almas de sus muertos que venían a reconvenirles por haberse olvidado de ellos. Pero luego, al acercarse más y más, vieron que eran unos hombres desconocidos y hablando una lengua extraña. Esa lengua extraña es la que ahorita estamos escuchando por estas ondas. Así que el español es la primera lengua que se escuchó aquí en Alaska, después de la de los indígenas, antes que la de los rusos, a quienes, aunque habían llegado 33 años antes a la isla Kayak, nadie pudo escuchar, pues no había ninguna gente en aquel inhóspito lugar. Los hispanos se hicieron muy pronto amigos de los nativos, pues le dejaron subir a su barco y les hicieron regalos de lo que traían, dándoles pan, que por cierto, no les gustó nada. Los indios les regalaron pescado fresco y salmón curado, que gustó mucho a los hombres de México. Tan amigos se hicieron unos de otros, que algunos jóvenes indígenas se fueron con los exploradores a Jalisco. Iban con la idea de aprender español para, al volver, servir de intérprete. La historia no cuenta qué pasó con estos jovencitos. Tal vez se quedaron en Jalisco por haberles gustado el ambiente y el clima. Mucho más cálido y menos lluvioso que el de sus costas de Kachinkan. Alaska Nutka, colofón del imperio español, que es el título del libro, relata brevemente la historia del primer viaje y se extiende en presentar con detalle la controversia de Nutka iniciada por los ingleses. Esta desgraciada controversia tuvo por conclusión detener el avance de los hispanos en el noreste pacífico. San Lorenzo de Nutka, situado en la costa occidental de la isla de Vancouver, era el bastión de avanzadilla elevado por el virrey conde de Revillacigedo para controlar y vigilar estos inmensos territorios hispánicos al norte de las californias. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!